Una deuda millonaria por parte de productores tiene vanadeza, informó este día el presidente de esta institución, Erling Menjibar, quien además dio a conocer que alrededor de 400 productores esperan una readecuación de lo que deben. Menjibar explicó los alcances de este faltante. El monto de la deuda a nivel, solo de que es capital, sin intereses, porque los intereses, los créditos algunos a 11, 12, 13, pero solo capital son más de 2.400 millones. Martín Cardoza, secretario de Finanzas del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras, dijo que parte de la problemática ha sido que en el pasado se otorgaban estos créditos a personas que no son productores. Lo que tenemos es que a veces los productores que se financian no son productores en realidad, sino que son gente que saca el financiamiento para producir, pero lo invierte en otro tipo de actividades. El presidente del programa, Julio Medina, considera que la situación que atraviesa vanadeza provocó que decayera el espíritu de pago por la no operación del banco. Por lo que propone que el gobierno brinde facilidades para que se salga de esta deuda. Le demos paso a un nuevo decreto para que los productores como tal tengamos una forma, una oportunidad de poder volver vigente al prestatario productor y también que el banco vaya limpiando la mora y poner vigente al mismo tiempo los productores. La economista Liliana Castillo indica que hay que tomar en cuenta la recesión que visora para el próximo año en materia económica, por lo que podría desacelerarse la producción y aumentar la inflación. Deberían irse diseñando políticas para ver cómo se apoya a estos productores con algún tipo de financiamiento porque con los niveles de inflación que se tienen tan elevados y sumado, digamos, la posible disminución de oferta de estos productos, entonces tendríamos mayores niveles de inflación ya por el lado de la oferta. Las autoridades informaron que en este año de los 840.5 millones de lempiras destinados a promover e incentivar la producción agrícola, se han otorgado 822 millones en crédito a pequeños productores. Desde su llapa medios y notificios le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Edi Romero.